Durante el periodo comprendido del 20 de diciembre del 2019 al 7 de enero del 2020, como parte del operativo Coordinados de Seguridad por Temporada Vacacional, la delegación de la Policía Federal con base en Santo Domingo, Tehuantepec, finaliza operativos con saldo rojo y un aumento de incidentes en los 497 kilómetros que atienden. De acuerdo al concentrado de datos, la delegación registra un deceso y nueve lesionados en tramos federales, esto a consecuencia de cinco accidentes carreteros. Con respecto a las violaciones a la ley, se aplicaron 36 infracciones, principalmente por el exceso de velocidad y la falta del uso del cinturón de seguridad. Los servicios de ayuda al público durante estos 19 días ascendieron a 771 servicios, cifras que comparadas con las obtenidas durante el periodo 2018 sufrieron un aumento del 10% al 20%, ya que en el año pasado fueron cuatro los accidentes registrados que cobró la vida de una persona y ocho más resultaron lesionados. Los servicios de ayuda a la población fueron 709, mientras que las infracciones se mantuvieron en el mismo rango, con 37 aplicadas. Una de las características de este año fue la implementación de operativos en el transporte público, sobre carretera y al momento del abordaje. En ese periodo vacacional se implementaron 10 operativos telurios, donde por promedio se revisaban 15 unidades, esto sobre la vía federal. Dentro de las terminales se implementaron 15 revisiones, principalmente en horario nocturno, en municipios como Juchitán, Salina Cruz y Tehuantepec. Cabe destacar que en dichos operativos, que finalizaron actividades este 8 de enero, participaron de manera coordinada la Policía Federal, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, así como la Policía Vial y los Cuerpos de Emergencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el periodo 2019-2020 finaliza con saldo rojo y un aumento de incidencias, principalmente en accidentes viales. Con imágenes de Marco Martínez, Meganoticias, Noé en Olasco.